¿Cómo son las mujeres del siglo XXI? ¿Qué desean? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo vencen a los prejuicios? Estamos llenos de estereotipos sobre la mujer. Aquí vamos a hablar de mujeres reales. Mujeres como tú, que trabajan día a día para vivir una vida mejor. Que quieren dejar otra herencia cultural para los hombres y las mujeres del futuro. Súmate a este viaje que emprendemos esta temporada en la mujer del siglo XXI. Porque juntos vamos a dejar huellas. Mujeres como tú, que trabajan día a día.